En esta ocasión vamos a hacer que nos adivinen un acertijo, así es, un acertijo Voy a hacer que me digan cuál es el animal que cuando muere, cambia de nombre Así que quieren saber qué fue lo que nos respondieron, acompáñame Amigo, adivíname este acertijo, cuál es el animal que cuando muere, cambia de nombre ¿Cuál es el animal que muere cuando cambia de nombre? Muere y cambia de nombre Uh, está raro, ahí sí me agarras de sorpresa porque puede ser el tiburón, no No, 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 un saludo que le quiero mandar a alguien Es un saludo a mi esposa Mirta, que pues cantamos aquí en Veracruz, aquí en el malecón ¿Cuál es el animal que cuando muere, cambia de nombre? Que cuando muere, cambia de nombre, así es Está súper sencillo, eh No puede cambiar de nombre El cangrejo, no sé Ah, la mojarra Un saludo que quieres mandar a alguien Ah, pues, a mi mamá Amiga, adivíname este acertijo, cuál es el animal que cambia de nombre cuando muere Ay, caramba, el pájaro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué el pájaro? ¿Por qué dices que el pájaro? Mira, nace contigo y se muere después, se muere antes que tú Un saludo que le quieres mandar a alguien A mi hermano Roberto ¿Cuál es el animal que cuando muere, cambia de nombre? El animal que cuando muere, cambia de nombre Ah, pues, el pez, sí Un saludo que le quieres mandar a alguien Eh, a mi novia Ashley ¿Cuál es el animal que cuando muere, cambia de nombre? Ah Está súper sencillo, eh ¿El pescado? El pescado, correcto ¿Por qué el pescado? Porque cuando está en la mar, es pez Y cuando sale afuera, ya está pescado Un saludo que le quiero mandar a alguien Ah, envío un saludo a todos mis admiradores en Tamachuna ¿Qué tal, eh? Familia, allá en casita o allá en el estudio, ¿qué tal? ¿Cómo lo sintieron este acertijo? La verdad, yo lo sentí muy fácil Yo si me hubiera encontrado a Bruno Sid por las calles del sureste mexicano Y me hubiera dicho, adivíname este acertijo La verdad, yo sí lo adivinaba ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo lo sintieron? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!